Es una muestra del compromiso de la Administración para continuar velando por el bienestar de las y los trabajadores del Gobierno Estatal y Municipal y también en el ánimo de la Federación de apoyar a las entidades federativas en beneficio de sus afiliados para que puedan seguir disfrutando de las prestaciones sociales en su calidad de derechohabientes. Hoy Isla Mujeres se suma al municipio de Otompe Blanco, al municipio de Cozumel, que ya han firmado convenios similares con el Issste y estas acciones demuestran y patentizan el ánimo que tenemos el Estado, los municipios de regularizar esos adeudos con esta noble institución derivado de la afiliación de sus trabajadoras y trabajadores.